Aplausos Buenas noches Padre La prediga suya hablaba sobre los huesos resecos ¿Qué le podemos predicar a un hueso reseco por la droga? ¿Por qué? Por la droga, porque... No hay otra cosa, no hay otra cosa Vaya y predíquenle a esos huesos y dile Huesos, escuchen la Palabra del Señor ¿Qué Palabra? Me gusta Ahí es donde usted como cristiano Puede comenzar con una catequesis con ese drogadicto No solamente debe llegar a decirle deje de las drogas Porque eso se lo han dicho mil veces Agarra y comience a mostrarle con la Sagrada Escritura ¿Quién es Dios? Que no es sino nuestro Padre, que nos ama Que tiene el poder de liberarnos, de salvarnos Para eso mandó a su Hijo Y usted le va leyendo los pasajes bíblicos Le va mostrando su poder, para eso están las parábolas Donde manifiestan el poder de Dios O donde están los relatos del poderío de nuestro Señor Jesucristo Usted le va leyendo el Evangelio Le puede ir predicando el Evangelio Hoy puede usted, por ejemplo, mostrarle a un Jesús caminando sobre las aguas Para que vea su poder Puede mostrarle hoy tanto amor a Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que crea en Él tenga vida O sea, usted puede tomar cualquier texto del Evangelio Solamente siendo Palabra de Dios Que usted se lo lea con fe después de haber orado Usted se lo lea y deje que la Palabra de Dios Que es la semilla del Reino Sea sembrada en ese corazón Y no se preocupe cuando van a hacer Deje que crezca Que sin que usted se dé cuenta Va creciendo y va a dar fruto Si usted hoy hace una cosa, mañana otra Y le va sembrando Entonces van haciendo lo que no tiene Fe, esperanza, amor, confianza en Dios No ha conocido a ese Dios Que es capaz de transformar su vida En un abrir y cerrar Dios Entonces cuando él vaya viendo a ese Dios Y lo vaya conociendo a través de su Palabra Sin que usted le diga deje la droga Él puede dejar la droga El problema es que usted y yo queremos así Páquata Deje de fumar droga Y ya dejó de fumar droga Eso no es lo que Dios manda Dios dice Vaya predica la Palabra Recuerda Primero hay un terremoto Ese drogadito se va a poner bravo Cuando usted va a decirle a usted Que le importa No se mete en mi vida No se sapa Yo hago con mi vida lo que me da la gana Ese terremoto tiene que existir Pero después si usted continúa Y no le hace caso Dice en la Biblia Que se reúnen los huesos Después tendones Después los músculos Después la carne Después la piel Se da cuenta que es paso a paso Mientras usted le va predicando la Palabra de Dios Dios va obrando Hazlo así Y verá Que se cumple lo que dice Efesios Hebreos 4, 12 Para que usted lo tenga grabado Y nunca dude de eso Usted puede predicarle la Palabra del Señor Al hombre más malo que pueda existir sobre la tierra Pero si usted se la predica con insistencia Con constancia y perseverancia Y en oración Por muy hueso seco que sea Va a escuchar Oigan Hebreos 4, 12 Pues Viva es la Palabra de Dios No está muerta Es viva Siga Y eficaz Y eficaz Hace Lo que tiene que hacer No falla Es eficaz Diga Y más cortante Que espada alguna De doble filos Y más cortante Corta todo lo malo Siga Penetra Hasta la división Entre alma y espíritu Usted puede dividir el alma y el espíritu No puede Y hasta allá llega la Palabra de Dios Donde usted menos lo piense Donde usted le queda más imposible Donde usted diga Aquí no se puede Hasta allá llega la Palabra de Dios Por muy malo que sea esa persona Articulaciones y médulas Y disierne sentimientos y pensamientos del corazón Siga No hay criatura Repítalo Repítalo No hay criatura No hay criatura No hay drogadicto No hay homosexual No hay Invisible para ella No hay criatura Que pueda resistir A la Palabra de Dios Invisible para ella No hay criatura Lo que hay es que Católicos Que no tenemos fe Que no confiamos en la Palabra de Dios Y por eso no la predicamos No somos constantes En predicar la Palabra de Dios Pero la Palabra de Dios no falla Puede encontrar arma Pero tiene que hacer como hizo Jesús En Mateo capítulo 4 del versículo 6 en adelante Donde el diablo se encuentra con Jesús Y le dice Si eres el hijo de Dios Láncete porque está escrito Y eso le dice También está escrito Y entonces el diablo sabe de Biblia Esa persona está haciendo el papel del diablo Y usted tiene que hacer el papel de Cristo El diablo sabe de Biblia Usted también sabe de Biblia Tome y deme Tome y deme Tome y deme Pero para eso tiene que prepararse Y si quiere prepararse En la Palabra de Dios Busque Ahorita por YouTube Hay muchos sacerdotes Que están predicando La Palabra de Dios Y también puede buscar Uno que llama Padre Luis Toro Ahí también le puede Yo soy suplico Y yo estoy suplico a usted Padre